Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo que es algo... Bueno, vamos a traer una información en este vídeo que es un poco que yo no sé cuánta veracidad tendrá esto, como siempre os digo cuando traigo este tipo de informaciones, yo no soy el que tiene la información, yo lo que he podido hacer es recopilar informaciones de otros periodistas contrastados de los cuales están hablando de esta posibilidad de que pueda llegar a ocurrir para la temporada que viene está prácticamente descartado, pero podría llegar a ocurrir. No sé cuánta veracidad tendrá, os iré contando esa información que he podido ir recopilando y os daré mi opinión al respecto de si podría llegar a ocurrir o no. ¿Cuál es esa información? Bueno, tiene que ver con el piloto Monegasco y es la posibilidad de que Charles Leclerc acabe marchándose al equipo Mercedes la próxima temporada es prácticamente imposible, pero a lo mejor para 2024, que es el año que acaba contrato. Por cierto, viendo informaciones, viendo distintas informaciones y distintos medios hablando sobre esta información, he visto gente diciendo que Charles Leclerc tiene hasta 2026 contrato, eso no es real, Charles Leclerc en teoría lo que firmaron, vamos, lo que se anunció fue que tenía contrato hasta 2024, ambos pilotos de Ferrari actualmente acaban contrato en 2024, no sería 2026 Charles Leclerc, como ha habido alguna gente que ha llegado a estar diciendo. Esa es la información, como digo que yo tengo, que es la información que dio Ferrari, que acababa en 2024 cuando firmó esa renovación en 2019. Charles Leclerc fue el primer piloto que empezó con estos contratos multianuales de tantísimos años, sabemos por ejemplo ahora mismo que Max Stappen al principio de esta temporada, también renovó hasta la temporada 2027, pero bueno, que solo quería matizar esto, que ha habido gente, yo he leído, 2026, en teoría tiene contrato hasta 2024, que haya una renovación o que haya un acuerdo para a lo mejor ampliar dos años más, eso Ferrari no lo comunicó en su día. Pero bueno, ya dejando esto a un lado, la posibilidad de que Charles Leclerc pudiera ir a Mercedes en 2024, pues podría llegar a ocurrir. Todo bien esto también, primero tiene que darse, como siempre, igual que hubo gente hablando, que lo dijimos con las informaciones de Ted Kravitz, hablando de que si Fernando Alonso podía ir a Mercedes también para la temporada 2024, pues bueno, todo esto se tiene que dar. Yo ya os comenté lo de Fernando Alonso, lo comenté, hay un vídeo hablando acerca de esto, pero yo ya os comenté que eso se tiene que dar, primero tiene que retirarse Luis Hamilton. Ya le hemos visto hacer movimientos en estas últimas semanas de poder llegar a plantearse marcharse, ha hablado sobre su retirada, ha dicho que no va a ser pronto, pero bueno, que obviamente puede, si ya está hablando, ya se lo pensó la pasada temporada, cuando ocurrió lo de Abu Dhabi 2021, ya antes de esa temporada había estado también bastante tiempo hasta que al final acabó renovando, luego esta temporada de Abu Dhabi 2021, ahí hubo ciertos rumores que decían que se podía estar planteando su retirada, luego ahora mismo está comentando que él no lo ve hasta que no se vea que diga que ya no tiene nivel para seguir en Fórmula 1, eso es lo que ha comentado esta misma semana, y también esta misma semana ha llegado a ser accionista, ha comprado acciones de un equipo de NFL, así que ya se está también, aunque él diga que no, se ha movido un poco por si acaso para asegurarse también su futuro, eso es completamente normal, y podría llegar a darse el caso de que en 2024 decida él a lo mejor marcharse, acabar yéndose y no seguir renovando con el equipo Mercedes, y no seguir renovando significaría retirarse, porque él sí que ha dicho que no va a abandonar el equipo Mercedes, y menos por este año que han tenido malo, yo creo sí que hay que matizarlo, yo creo que si el año que viene están peleando por el Mundial, es muy complicado que Hamilton para 2024 diga, me voy, es prácticamente imposible, tendría que seguirse en 2024 con el monoplaza más o menos como este año, o incluso peor, porque yo creo que tal y como está actualmente y como probablemente va a acabar, también diría yo que es imposible, pero bueno, dando el supuesto caso de que pueda llegarse a ir Lewis Hamilton, podría abrirse la lata para ver qué pilotos pueden ir a Mercedes, y os comentamos aquello, lo de Fernando Alonso, y lo que se está comentando es la posibilidad de que Charles Leclerc pueda llegar a ir, porque al parecer está bastante quemado con Ferrari, me parece también normal con lo que están haciendo este año también, pero bueno, que está bastante quemado, ya ni siquiera por lo que se estoy diciendo de lo que están haciendo este año, cómo están tirando el Mundial, es que no hay más que verlo, si lo hemos comentado aquí en este canal, pero ya no en específico eso, sino porque además también al parecer dentro de Ferrari internamente tampoco están muy bien, al parecer Mattia Binotto no le está apoyando en nada, eso es lo que han dicho, yo la verdad que no lo sabía y es lo que me he enterado con estas informaciones que están saliendo, parece que Mattia Binotto prefiere a Carlos Sainz por lo que están diciendo, Mattia Binotto al parecer es del equipo de Carlos Sainz y Mick Schumacher, entonces por eso también a Charles Leclerc no le estaría gustando, luego hay gente dentro de Ferrari que prefiere a Charles Leclerc por supuesto, al final Leclerc yo os lo he comentado muchas veces y es por lo que vería, ahora vamos a comentar mi opinión acerca de si puede llegar a ser que Ferrari acabe decidiendo, bueno Leclerc acabe decidiendo marcharse de Ferrari, yo lo vería bastante raro porque Ferrari siempre ha apostado muy fuerte por Leclerc y por lo menos le van a mostrar total certeza, le van a mostrar que sigan con ellos, que van a seguir apoyándole y todo esto, pero también Leclerc al parecer habría puesto una serie de condiciones que estaría exigiendo ahora, que sería para empezar ponerle como piloto número uno, Ferrari actualmente no tiene tampoco un piloto número uno, se dirigen más allá por intentar sacar el mejor beneficio para el equipo, eso es lo que han dicho, también no ha llegado a verse en algún momento en el que Carlos Sainz estuviera por detrás y haya decidido Ferrari dejarle pasar, entonces eso tampoco lo sabemos, hasta ahora siempre han decidido dejar pasar a Leclerc, pero bueno que Leclerc había exigido por ejemplo ser el piloto número uno, claramente siempre ser ese piloto número uno y eso entonces ha habido notos que os estoy diciendo que lo que están diciendo es que no estaría, que estaría más del lado de Carlos al parecer por lo que están diciendo, pues es algo que a Leclerc no le habría gustado, entonces podría haber estado moviéndose para ese 2024 y podría llegar a darse el caso de Mercedes, estas son las informaciones que han salido, son informaciones que están saliendo en el parón veraniego, estamos a falta de una semana para que entremos en semana de Gran Premio, entonces una cosa es que sean verdad y otra cosa es que no la podamos creer o no, o sea al final vamos a ver que son las fechas en las que son, siempre son fechas donde suelen salir informaciones bastante extrañas, puede llegar a ser verdad por supuesto, yo nunca voy a negar una información de periodistas y por eso os lo traigo al final, porque nunca voy a negar una información de periodistas y os lo dejo aquí, pero yo lo vería muy complicado que esto ocurra. También hay cláusulas para que Leclerc pudiera llegar a salir incluso este año, pero yo ya os comento que salga este año Leclerc de Ferrari, o vamos al 99,9% diría que es imposible, porque vamos a ver, para empezar esa cláusula Ferrari tiene que quedar por detrás del tercer puesto en el Mundial de Constructores, es decir, tiene que empezar a quedar cuarto, puede llegar a ser que este año queden perfectamente, puede llegar a ser que queden terceros en el Mundial de Constructores, a mí no me cabe ninguna duda que puede llegar a darse eso, pero una cosa es quedar tercero y otra cosa es quedar por debajo del tercero, que es la cláusula que tiene Leclerc en Ferrari, que firmó de que si al final no rinden, se pueda marchar libremente y para eso necesitaría que Alpine o McLaren le superen, y Alpine o McLaren sí que están bastante lejos y es prácticamente imposible que la acabe superando, entonces 2023 es imposible que Leclerc se acabe marchando de Ferrari, 2024 todo se puede dar, si en la Fórmula 1 todo se puede llegar a dar, pero ya sí que por esto que están diciendo de esa exigencia y sobre todo por Binotto, que si esto, que si lo cual, a mí me parecería algo bastante extraño. Por la parte de Ferrari, mi opinión, esa es mi opinión de que a mí las informaciones, pues bueno, tampoco nos las creamos al 100%, porque son las fechas en las que son, y a lo mejor están sacando este tipo de informaciones que tampoco son 100% verídicas, que puede llegar a ser perfectamente verdad, yo no estoy negando eso, pero obviamente son las fechas en las que son. Dicho eso de acerca de la información, mi opinión acerca de si podría llegar a pasar o no, bueno, al final tengamos en cuenta por parte de Ferrari, yo creo que Ferrari va a primordiar sí o sí a Leclerc, y se está viendo este año en plan, no me refiero a primordiarlo en pista, me refiero a primordiar de que se quede, que van a querer apostar todo por el que se quede, al final es el predestinato, como dijeron ya también cuando ganó en Monza en 2019, llevan desde categorías inferiores intentando que llegase a Fórmula 1, lo han conseguido, ha rendido bien en Ferrari, yo creo que ahora dejarle marchar, pues por lo menos, obviamente si no les queda otra, porque Leclerc se va y no ha renovado, porque en 2024 acaba el contrato, no les quedará otra, pero yo creo que ellos van a apostar fuertemente por Leclerc, y si ya tiene que salir bien perjudicado, va a salir Carlos Sainz, sin ninguno de ellos he comentado muchísimas veces, que yo creo que Schumacher, salvo que lo haga horriblemente en la Fórmula 1 en los próximos años, lo vamos a acabar viendo en Ferrari, y yo creo que lo veremos junto a Leclerc, de ahí, esto es lo que yo digo de Ferrari, que Ferrari va a apostar todo lo que pueda, porque se quede Leclerc, y le va a dar todo lo que quiera, para que al final se acabe quedando, esa es mi opinión, por parte de Leclerc se puede llegar a ir, entiendo perfectamente que está al final ya bastante quemado, entiendo las exigencias que quiere poner, de que sea el piloto número uno, es completamente normal, al igual que probablemente Max Stappen, si tuviera que pedirlas también las pediría, al igual que Hamilton con botas, no las pedía como tal, y probablemente Leclerc no está pidiendo ser el primer piloto, pero sí que está pidiendo algo de esa, de quedar por delante básicamente, por ejemplo, por estar por delante suya, y es lo mismo que tenía Hamilton con botas, sin ninguna duda, vamos Hamilton encima, llegaron a decir incluso, que podría llegar a tener algo de cierto veto, si decidían, para decidir el segundo piloto, o sea que al final, esto todos los pilotos lo tienen, y aunque no esté expresamente dicho, aunque no esté expresamente contado, se sabe que uno de los pilotos, es el piloto número uno, aunque el segundo piloto muchas veces, y sobre todo cuando está cerca, diga que a él nunca le han dicho, que no puede pelear mundial, o que a él nunca le han dicho, que es el segundo piloto, esto, los equipos dentro internamente, se sabe, al final es al de piloto, que dejan pasar, por ejemplo en pista, si tienen que decidir uno, u otro, entonces también me parece normal, lo de Leclerc, me parecería menos normal, que Ferrari en sí, tampoco lo tenga establecido, aunque sus dos pilotos, sean muy buenos, generalmente por lo menos, llegadas a esta etapa, al final tienen que, tienen que decidir con uno, porque uno tiene que ser, el que más puntos sume, entonces bueno, pero por parte de Leclerc, yo entendería, si al final se le queman bastante, si al final, pues lo que están contando, de que Ferrari internamente, tampoco, vamos a ver qué pasa con Binotto, ahora sí, porque puede llegar a ser, que tambalee, también es lo que comentan, las informaciones, que podría llegar a ser, que Binotto no continúe, y si Binotto, pues no está a favor de Leclerc, pero se va, pues entonces es más fácil, que a lo mejor Leclerc decida quedándose, pero ya de ahí, que luego decida irse a Mercedes, también me parece, la decisión más lógica, en el caso de que Leclerc diga, de salir de Ferrari, y decida de salir de Ferrari, la salida más lógica, es Mercedes, aunque vas a compartir equipo, con Russell, y ya de ahí, ahora, bueno, tenemos que comentar, si Mercedes querría o no querría a Leclerc, pero tienes que compartir equipo con Russell, pero es mejor compartir equipo con Russell, que compartirlo con Verstappen, que al final sería la otra opción, y es que veremos para 2024, porque puede cambiar mucho, puede ser que haya más equipos en la zona alta, pero si no, son los tres equipos únicos, por los que puedes pelear, vas a decidirte por un, por al final un cabreo, lo que sea, irte de Ferrari, de un equipo ganador, para irte a un, no sé, digamos, un McLaren incluso, que al final es un buen equipo, pero claro, ahora mismo no están peleando por los campeonatos, y por los títulos, y por las victorias, pues entonces, eso no lo vería, por parte de Mercedes, van a querer a Russell, van a querer a Leclerc, ahí ya también, no estoy seguro, porque al final la apuesta de Mercedes, siempre ha sido Russell, la han subido ya, está rindiendo bien, es mejor tener a dos pilotos, además, más o menos de la misma edad, que los dos pilotos van a querer ganar, te van a pedir exigencias, y todo eso, Mercedes, yo creo que eso tiene bastante claro que no, porque Mercedes ya lo tuvo con Hamilton, y con Rosberg, que Hamilton era infinitamente mejor, pero 2016, se les juntó un año, que Hamilton estuvo un pelín, con mala suerte, tuvo malas salidas, tuvo problemas, algún problema con motor, se les juntó un año peor en sí, pelearon los dos, y tuvieron bastante tensión, hasta el punto de que al final, Nico Rosberg, que fue el que ganó aquel mundial, se acabó marchando, entonces, yo creo que eso, Mercedes es quien, de los equipos altos, encima, más claro lo tiene, que tienen que tener, a un piloto ganador, y a un segundo piloto, que no te vaya a poner las cosas malas, este año, sí que vienen a dos pilotos, que a lo mejor, podrías llegar a decir, que son dos gallos, pero porque a Russell, no lo podías retener más, en un equipo estilo Williams, y Hamilton, obviamente no lo vas a echar, pero este año, porque además, también Russell, sigue siendo con mucha progresión, sigue viniendo, necesitando mucha progresión, si no, yo no sé yo, si lo que va a querer Mercedes, es juntar a Leclerc, y a Russell en el mismo equipo, y vería muy raro, salvo que Russell, también decida marcharse, pero obviamente, para 2024, es una cosa utópica, totalmente, más utópico aún, yo vería bastante, a lo mejor raro, el movimiento de Mercedes, de que decida Leclerc, pero bueno, esas han sido las informaciones, dejadme en los comentarios, vuestra opinión, qué opináis, creéis que Leclerc le veremos en Mercedes, en 2024, porque obviamente, en un futuro puede ocurrir, miles de cosas, pero que en 2024, lo veremos como se está rumoreando, en estos últimos días, dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros, muchísimas gracias, por haber visto este vídeo, hasta el final, y nos vemos mañana, en el próximo vídeo, que estiremos hablando, de Fórmula 1, un saludo.